Soñando que va a ganar Tú tampoco te hagas muchas ilusiones Te olvidas que tengo el 75% de aprobación del fandom y que soy la favorita Ay, el fandom, dios mío Si bien la reacción que hice a ese video, la reacción a mí me perturbó bastante Miko Shikin Mori ¿Qué? ¿Miriendo mi figura de Miko a un qué? Ay, yo pensé que decía meando ¿Qué tal esto? Hola amigos de DLG Les voy a enseñar a cómo evitar que otros intenten agarrar o intenten comiar tu figura La figura son propiedad de cada uno y somos los únicos que podemos llenarla de nectar de amor El primer paso es tener un jarrón, no importa si es el jarrón donde tu madre guarda las rosas Oh, ignoren eso, es que me emocioné mucho al ver la figura de Mimicuriosa y tuve que anticiparme No sé cómo voy a empezar este video Miko Shikin Mori Oye, ¿me dices tu nombre? ¡Ja, ja, ja! ¡Es una broma! ¡Jamás arrasaría tu nombre! ¡Solamente ni un paulo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es una broma! ¡Jamás haría nada para lastimar a nadie! ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, hablando de otra cosa Es la primera vez en mi vida que tengo ganas de golpear a una mujer ¿Te gustan mis orejitas? ¡Son bien kawaii! ¿Qué? ¿No te gustan? ¿Por qué no? ¿Que soy insoportable? ¡Yo no soy insoportable! ¡Eso dijo algo más de mucho tiempo y ya no volvió! Bueno, me iré ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Habla bien hijo de puta! Bueno gente soy Jose Ultimate Y estamos acá en un nuevo video para este canal Puedo llamarlo video de reacción Porque voy a ver cosas erradas Pero también voy a editar el video Capoya y voy a hacer un video Y ya está Pero gente que se la vive demasiado De idea con el anime Los Otakus O sea He topado con una que otra publicación Ya había dicho en una video reacción Que quisiera hablar de este tema y a ver si me animo a hablarlo pero es que encontré demasiadas publicaciones que es imposible contarlo son demasiadas cosas que que si ya soy llamado otaku ya literalmente eso es un caso perdido ninguna mina te da la bola tengo una adicción al porno y al sexo extremadamente elevada ya con eso te dice todo y con monas chinas la cosa más boluda de la vida y es que yo creo que si se va muy al extremo demasiado al extremo así que no se como va a hacer este video improvisado y si me gusta o no ya saben, me gusta, compartir video y voy a reaccionar a todas estas pagadas que publican la gente encontré en una página de twitter donde recompila todo eso creo que se llama otaku el día al día y la mía otro que es virgen del sin contexto o con contexto yo que se y bueno vamos a empezar reaccionando a estas cosas demasiado turbias algunas son muy turbias así que si vas a alargar esto empecemos cuando al fin cumples 18 y puedes conseguir comprar tus cosas H y un hombre pajeo no sé cómo no le me cuesta creer que no le dé vergüenza voy a decir que le da vergüenza porque usa marbijo pero boludo estamos en pandemia o sea obviamente si le da vergüenza pero va a comprar o y también va con un amigo que por lo menos es algo no es algo por lo menos tiene amigo o sea perdón por mi ignorancia pero por qué carajo le compran esas almohadas con fotos de monas chinas los hermanos son para poder ser la cabeza digo no sé igual no quiero saberlo un hombre soy bro es tremendo aislado social y la verdad que sí como le hacen estos güeyes para tener tanta autoestima para publicar estas mamadas y la verdad que sí y el tiktok boludo que tan cantidad de enfermitos oficialmente son de espantaviejas adultos la que del wasp no paga peaje y foto de mona china esto puede algunos resultados que dije si sos una persona normal pero hay demasiado y mil veces peor tampoco esta de una cosplayer ¿no? y ya hay que comentar a macos de ama bueno está bien se te ve tan genial ojalá fueras mujer ojalá fueras un buen hombre es un hombre no es cierto yo soy una mujer muy hermosa ojalá si fuera mujer yo si te daba Gabriel no tengo que ser mujer para eso se nota lo desesperado que están por coger por agacharse se nota se nota leguas la adicción al sexo que tiene dios mío mira porno hentai miralo por un poco pero no te vivas porque eso es malo y eso pasa por y engendra ese tipo de personas digo sin consumir demasiado eso te quema la neurona obviamente o sea que ya te va a chupar un huevo de una mina de un hombre o no sé bueno si sos puto bueno tu decisión que digo ay como puedo decirlo bien o sea veo un chabón ya disfrazado de que se lleva una mona china y ay que me gustaría darte aunque fuera mi amigo no ay no que puto ay no me lo puedo creer boludo y si me estamos pensando así que vamos esto ya me está dando demasiada vergüenza ajena ay dios mío si me escogen entre tener sexo o pajearme con esta foto sin muy directo sin duda pajearme con esta foto y duro que una mujer pueda satisfacerme a nivel como que a nivel como lo hacen las chicas de acobos o de acuerdos no sé a veces se pone como roca y cuando veo a mujeres reales ya ni se me para boluda algunas son niñas que me estás contando si no te existe la mujer de reales no sé por qué no salir de tu casa no sé es un enfermo encerrado o sea se nota que no sale se nota que está muy metido en su burbuja de pedo y de hola culo o sea como que ese capítulo de San Paro donde se drogan con su propio culo con sus propias sus propios pedos o sea a este está ahí está alucinado está fuerte está ahí metido en la pavada así que esto bro what the fuck si he visto a gente que pone en su auto foto de wife o todo esto pero entonces fue a la mierda bueno igual todos se van a mierda acá tiene todo su camioneta pegada o pintada completamente de lolis o sea de niñas menores de dibujo animal o sea y mira alguien lo encontró lo filmó y no se lo puedo creer es de que chame amigo oh no oh no oh no oh no oh no oh what the hell bro lo lio oh dios mio lo lio No, 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 tremendo, tremendo, tremendo virus. Bueno, acá hay otro de los mismos, acá este, la loli neco kawaii, no sé qué mierda. Me levanto, abro TikTok y los mis primeros, va, y los primeros que he visto, va, que me encuentro es a este tipo presumiendo que tiene una novia que le hace cosplay de 28 maneras, lo besa, me sentí mal por primera vez en mi vida, lloré, lloré de rabia y envidia porque sé que jamás tendré algo así primero, porque soy insect, y segundo, porque soy peruano. Yo no tengoаготensiva suficiente porque soy CavillacAN, y soy peruano. Ay, que, perro. y encontrar una llama bueno la llama blanca es casi imposible y que no sea dormí menos estoy devastado y deprimido gamers acaba de bajarme cuatro veces y este dolor existencial no se me quita estoy simplemente devastado bueno ayudar a la iglesia amigo si vos te sentís unirse el deja de serlo o sea no es tan difícil o hablar con mina y no y dejar de ver vídeos de este más que eso te hace mal ay no que es esto en las convenciones es normal encontrarte algo así o hay cosas más turbias qué divertido qué divertido es humillar a mi amigo o humillar a un no sé un tipo rando no sé cómo se bien qué divertido humillar a un hombre no qué divertido bueno y también se divierte no es no podés tener tanta baja autoestima chamigos amigos no podés tener tan baja autoestima no te creas vos mismo o sea no tendré que hacer eso para llamar la atención de la mina o sea está bien que a una mujer hay que sentir un poco elevar un poco el ego para que te dé bola pero tampoco demasiado para que seas como un escabo un perro a ti ya digo o sea no son perros esta persona parece muy pelotudo pero es que mucho con tal de atraer o que la mina se siente lo cual es enfermizo eh no se siente encima de tu espalda que se yo se conforma con eso se conforma con tan poco o sea esto es rarísimo o sea porque siguen las costumbres de los japoneses que estos tienen cosas demasiado raras porque los traen acá estados unidos en méxico el coso argentina hay pero no tanto menos mal donde hay cosas y más heavy de gente demasiado enferma con el anime es en méxico venezuela y perú esto los países más enfermos hay bolivia también bolivia pero argentina que menos mal no así ni tengo para ni comprar cosplay así que estamos bien así que siga mi lea bueno que tiene que ver ok no pero es demasiado no es tener una autoestima por los suelos y peor o sea no qué cajeta es esto no pasa cuando el senpai el que ok en la publicación normal veremos este no te gusta dar un bolseta si fue mi fancia pero he visto otros que me gustan más honestamente me gustan más los animes cortos perdón pero nunca veía naruto ni one piece puede que esté increíble sin duda pero son un demasiados episodios ok está bien su respuesta pero en serio tiene que mostrar el culo no sé qué está haciendo obviamente salida acá puta de mierda salida acá necesario digo porque es muy random algo que no hay que miedo no que miedo no qué tú no no ¡Demasiado! ¡Demasiado! ¡Nadia! Parece... Me imagino... Un ruido monstruoso, ¿no? Boludo, esto da miedo El anime que nadie vio, no sé Buenas noches ¿Te imaginás que este chabón Empieza a hablar a esta mona o Que se yo, un demonio, no sé Porque más seguro que aparezca ahí Buenas noches No boludo, este tipo Tiene que sacarlo urgentemente de esa casa Metelo en un neuropsiquiátrico Y esa casa Bombardearlo a la mierda Así que vas con mis hijos Que se queme toda esa... No, no, no Qué horrible No, eso tiene que estar... Tiene que haber en infierno, saco ¿Quieres ver algo horrible? Eh Ay, boludo Uno peor que el anterior ¿Qué mierda es eso? Ay, Dios mío Ay, es... ¿Qué mierda tiene en la boca? Ay, boludo Qué asco Pum, wow No debería meter mi pene ahí Pero... Pensando Callate Ja, ja, ja A mí me da ganas de vomitar, boludo Y junto a lo que escribiste esto O sea La adición al porno Es... 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 Eh... Quizá me calme un poco Pero en el C me dio... Boludo, en el C me se me puso los pies de gallina Es... 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 No lo puedo creer Dios mío Esto es más turbio Que la espadonia de... De pavada que hay en internet Digo la... Digo la... Ay, cosa... En la ley web no debe ser tan grave, no? Ja, 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 ja Quizá exageré, no? Pero... En serio, esto es demasiado turbio Ahora, para contrarrestar la asquerosidad que acabamos de ver Contemplemos estos gatitos por unos segundos Bueno gente, creo que ese último me quemó bastante las neuronas Creo que ya es suficiente por hoy Eh... Si, eso es demasiado dulce, demasiado virgen y todo eso Yo creo que hasta acá lo dejo por hoy Si te ha entretenido al menos dale una me gusteada por compartirlo Suscríbete a este canal si quieres más videos de reacciones Eh... Más videos de esta temática Si les interesa Si no, hasta acá lo dejo No, tampoco quiero ver demasiado de este tipo de cosas O sea, no... Y bueno gente, creo que eso es todo por hoy Sin nada más que decir Soy Jose Ultimate Nos vemos Bye chau, adiós Bye 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 Y... Que nunca debió existir el anime Madre, su puta madre Corro como un basado No... 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 No...